Si te digo que quiero unos bajos, grandes y definidos, seguramente me vas a decir, utiliza el Max Bass o utiliza el R Bass. Estos son unos plugins de Waves que funcionan bastante guay, que de repente decimos, ¡guau! ¿Cuánto cuerpo tenemos? Sobre todo esto pasa con el R Bass, que lo pones y dices, ¡guau! ¡Madre mía! ¡Cuánto grabes! ¡Qué barbaridad! ¡Me encanta! ¡Me gusta muchísimo! Pues en el vídeo de hoy vamos a ver realmente por qué pasa esto, qué nos está haciendo este plugin. Si es mejor el Max Bass o el R Bass, ¿qué diferencias hay entre ellos? ¿Podríamos conseguir este resultado simplemente ecualizando? ¿Podríamos hacerlo? Pues si te parece interesante, vamos con la intro y ¡hola! Soy Feraz Lance y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre estos plugins que nos engordan, nuestras pistas de bajo, de bombo, ¡qué barbaridad! ¡Dentro intro! La vida de estos vídeos, así como la repercusión que pueden tener, depende mucho de tu interacción. Que me des un like, que comentes, todo esto ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Así que si el vídeo te parece interesante y te gusta, déjame tu comentario, déjame un like y yo te lo agradeceré muchísimo, muchísimo. Por lo dicho, tenemos un bajo al que vemos que le falta un poco de chicha, escuchamos una referencia y decimos, vamos a escuchar esta referencia, la escuchamos y decimos, este bajo suena enorme y el mío suena súper pequeño. ¿Esto por qué? Pues uno de los motivos básicos es que tú estás trabajando una mezcla y lo que estás escuchando es un trabajo finalizado con máster y demás. Pero aún así, sabiendo esto, tú no te quedas tranquilo y quieres conseguir esos bajos, quieres esos graves que suenen grandes, que suenen enormes, así que insertas el rebase y dices, ¡guau! Esto suena enorme, me gusta, me gusta muchísimo. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Pues vamos al ordenador y te lo explico. ¡Vamos allá! Vale, ya estamos aquí y ahora mismo tenemos aquí un bajo que, ¿cómo suena? Vamos a escucharlo. No suena mal, es un bajo de i, está bastante bien, pero decimos, le falta un poco de graves. Vamos a meter el rebase. Simplemente insertando el rebase vamos a conseguir este efecto. Pongo play. ¿Qué ha pasado? Simplemente poniéndolo, tenemos un montón de cuerpo. Voy a activar y desactivar para que veáis la diferencia. Ponte auriculares que reproduzcan graves o trabaja con unos monitores con una buena respuesta en graves para entender o para escuchar este vídeo, que si no no te vas a enterar mucho. Pues activo y desactivo y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Bua! ¡Madre mía! ¡Meh! Faltan graves ahí. ¡Bua! ¡Madre mía! Esto es la leche. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos está mostrando el plugin? Aquí veo ganancia cero, es decir, que parece que está todo correcto, ¿no? Vemos aquí un menos siete con ocho. Vemos que la frecuencia que está enfatizada está en ochenta hercios y vamos a poder elegir si queremos que esté más abajo o más arriba, dependiendo del instrumento. En el caso de bajo dices, bueno, ochenta hercios me parece interesante. Parece que no estamos haciendo nada excesivamente bestia. Y si tocamos esto de aquí, para quitarle un poquito de intensidad... Decimos menos doce. Estamos haciendo menos aún que si no lo pusiésemos, ¿no? Lo que parece que está pasando. Pero en realidad no. En realidad no está ocurriendo eso. Ahora cuando lo analicemos, veremos qué es lo que está pasando realmente. Entonces, si yo, por ejemplo, os digo que en vez de poner este plugin... Ahora está desactivado. En vez de poner este plugin, vamos a abrir un ecualizador, el ProQ3, y le vamos a meter esta ecualización. Vamos a meterle casi 20 dB sobre 17 dB de enfatizamiento en frecuencias bajas, en ochenta hercios aproximadamente. Estamos en setenta hercios, ochenta hercios, donde queramos. Vamos a poder moverlo donde queramos. Si os digo que hagáis esto, ¿qué vais a decir? Seguramente me vas a decir, ¿dónde vas, loco? Has subido 20 dB ahí en frecuencias graves. Eso te puede dar una bola brutal. Con lo cual, enseguida se nos encienden un montón de alarmas. Decimos, ten cuidado. Estás dando un montón de graves, un montón de frecuencias bajas en graves. Todo tiene sus peligros. Y si os digo que haciendo esto, prácticamente estáis consiguiendo el mismo resultado que con el R-BAS. Estáis haciendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué prácticamente? Pues porque el R-BAS también incluye algo de dinámica. Es decir, también vamos a tener un poquito de saturación. Vamos a tener un poco de enfatizamiento en algunos armónicos. Pero a nivel de ecualización y percepción auditiva, prácticamente, vamos a notar lo mismo. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a ver la diferencia que vemos entre... Desactivo. Lo mismo con el R-BAS. Vale, y es que realmente he conseguido esta ecualización copiando la ecualización que genera el R-BAS. Como ya os digo, el R-BAS lo que está haciendo es generando también ciertos armónicos. Va como a generarnos un poquito de compresión. Entonces, y bueno, y además una compresión tipo clásica. Porque si fuera una compresión, pues como podríamos hacerla con un C1, un compresor muy cristalino, pues no íbamos a tener prácticamente enfatizamiento en armónicos. Pero en este caso sí. Con lo cual sería más similar a un compresor clásico que nos genera ciertos armónicos. Bueno, pues la ecualización básicamente sería la misma. Y si lo hiciéramos, y si quisiéramos tener el mismo resultado que con el R-BAS con el ProQ3, pues simplemente con esta opción tendríamos algo similar. Con cosas mejores y peores. ¿Por qué mejores y peores? Porque el R-BAS nos va a generar un poco de epifostio en cuanto a fase. Y a lo mejor si lo queremos poner en el máster, pues igual nos está estropeando alguna cosa. Sin embargo, una cosa buena que tenemos con el FabFilter es que podemos trabajar en fase lineal. También vamos a tener mucha latencia, pero en el caso de ser un máster, pues no nos influye en absoluto. Bueno, pues ahora sí que vamos a ver realmente qué es lo que está pasando, cómo funciona. Y vamos a hacer un análisis en profundidad de qué es lo que está haciendo el R-BAS. Pues primero que nada, vamos a abrir aquí nuestro Vertom para analizar correctamente todo lo que ocurre. Y vamos a activar nuestro R-BAS. Como veis, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Pues lo que hemos visto antes. Tenemos un enfatizamiento de casi 17 dB en frecuencias bajas. Y lo que os comentaba antes de la fase, vemos que trabajamos con latencia cero, que está muy bien, pero tenemos un pifostio aquí en fase. Cosa que en principio es natural, pero tendremos que tenerlo en cuenta. Porque si tenemos dos líneas debajo y a una le metemos el Max-BAS, pues vamos seguramente a estar cancelando en el otro canal. Es decir, vamos a estar cancelando con relación a la otra señal. Entonces este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Y además es muy posible que estemos solo cancelando en las frecuencias bajas, cosa que es aún más complicado de luego controlar. Pues como vemos, el R-BAS lo que nos está haciendo es esto de aquí. Y si lo que hacemos es restar, que aquí vemos que tenemos hasta menos 24, pues poniéndolo a menos 24, tenemos aún un poquito de enfatizamiento de aproximadamente 3 dB. Pero como veis, parece que estamos, parece que estemos haciendo menos de lo que es simplemente plano. Porque vemos aquí un menos 24. Entonces ahí ya tenemos un poquito de engaño, ¿vale? Sí que es verdad que este tipo de plugins, los R-BAS, por ejemplo, todos los que son R son como adaptaciones de otros plugins para que sean mucho más sencillos de trabajar. Directamente lo vamos a poner y vamos a notar una diferencia. Y además vamos a tener parámetros muchísimo más sencillos. Vamos a tener aquí frecuencia. Vamos a elegir hasta 250, desde 32 Hz hasta 256. Entonces vamos a poder trabajar las frecuencias muy sencillamente. Vamos a hacerlo de una forma súper sencilla. Y los parámetros, ya veis, son súper básicos. Vamos a darle, a quitarle. Y ya está. No tenemos más opciones. Simplemente activándolo, vemos que no pasa nada. Aquí sí que no está pasando nada. Vemos que simplemente activarlo, no está ocurriendo nada. Y a medida que vamos a sumar aquí, vamos a empezar a enfatizar esas frecuencias graves. Igual partimos de 80 Hz, pero vamos a tener el mismo rango. Vamos a poder ir de 256 hasta 32 Hz. Pero además tenemos muchísimos más controles. Tenemos opciones sobre la curva del high pass. Vamos a tener tres modos más o menos cerrados. Y en este caso también vamos a tener cancelación. Pero como vemos, un poquito menos exagerada. Vamos a tener un control del decay. ¿Vale? El decaimiento. Y además vamos a poder tener la opción de comparar el bajo, lo que está haciendo el max bass, todo lo que está haciendo. Lo que sería el bajo original, sin ningún tipo de enfatizamiento, pero solo las frecuencias bajas. Y la opción de audio, que sería la opción normal. Luego además vemos aquí que tenemos el tema de la dinámica. ¿Vale? Vamos a poder controlar la dinámica hasta un 4 a 1. Desde un 1 a 1, que en principio sería exactamente lo mismo, ningún tipo de compresión, pero sí que vamos a ver que hay un poquito de enfatizamiento en frecuencias hasta un 4 a 1, en el que sí que tendríamos un poquito más de compresión. Y luego también vamos a poder controlar la respuesta. Esto más o menos afectaría como el threshold. Y ya está. Y conseguiríamos algo bastante similar, pero muchísimo más controlado. Pues ahora lo ponemos en 0 y estamos sumando sobre 10 dB. Sin embargo, la opción básica que tendríamos con el r bass sería prácticamente a tope, a más 10, que en realidad estamos sumando 17 dB, casi 20. Y ahora vamos a ver un poco el tema de los armónicos y la compresión que nos está generando el r bass o el max bass. Vamos allá. Pues si ahora cambiamos de análisis y ponemos un tono puro, por ejemplo, a 80 Hz, pues como veis estamos generando un montón de armónicos. Y estamos con el ratio de 1 a 1. Bueno, debería ser mucho más cristalino, pero en el momento que subimos a 4 vemos que tenemos un montón de armónicos. También hemos llegado a saturar. También dependiendo de la cantidad, pues vamos a tener un énfasis u otro. También depende un poco de la cantidad de bajo que le estemos sumando. Pero como veis, tenemos un montón de armónicos y eso no lo vamos a conseguir con un ecualizador normal. Ya alguno diréis, pero si estás utilizando el ProQ3, también tiene opción dinámica. Si pongo la opción dinámica en el enfatizamiento, pues vamos a conseguir algo similar. Pues en realidad no, porque la compresión que vamos a tener con el ProQ3 es muy limpia. No nos va a generar prácticamente armónicos o nada de armónicos. ¿Y qué diferencia habría con el r bass? Pues vamos a verlo. Activamos el r bass y vemos que prácticamente es lo mismo. Con lo cual sabemos que el r bass es una adaptación más sencilla para músicos, porque toda esta serie R se vendía un poco como para músicos. Como que no hace falta que seas productor ni que tengas mucho conocimiento. Simplemente quieres más bajos, pues este plugin te vale para más bajos. Pero realmente es una adaptación de este. Este sería muchísimo más completo. Así que os recomiendo que si vais a utilizar algo y queréis ser un poco más finos, pues utilicéis el max bass, que sería el original. Esto sería una adaptación de esto. Y nada más. ¿Os ha parecido interesante? ¿Sabíais todo esto? ¿Ereis conocedores de lo que estaba haciendo realmente el r bass con vuestra música, con vuestros bajos? Pues tanto si lo sabías como si no. Dejame un comentario y aprendemos todos muchísimo. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos pronto con más y mejor. Mucho mejor. ¡Hasta pronto!